...de todo el Estado Zulia, ¿hubo alguna falla en la maquinaria de toda la mesa de la unidad del partido Un Nuevo Tiempo? ¿Y se va a hacer alguna revisión en cuanto a lo que fue la participación de los movilizadores en la maquinaria de Un Nuevo Tiempo? La revisión siempre la hacemos. En el año 2010 ganamos nosotros por 160.000 votos y revisamos igualmente. Eso siempre está dentro de todo, tú tienes que revisarlo. De repente tú un pueblo puede ganar 5 a 0, saltar un día de unos vino a ruñas y el otro día le dieron palo. Eso es así. Y tú tienes que revisar cómo van saliendo las cosas. Y ojo, yo creo que nuestros movilizadores hicieron un extraordinario trabajo. De verdad, se lo digo. Tienen esos testigos en las mesas. Dicen, ¿saben qué? Bueno, yo lo digo, las mujeres, imagínense ustedes. 24 horas en un centro de votación. ¿A cambio de qué? No, a cambio de... Están convencidos de lo que estaban haciendo allí. En la defensa del voto. En esperar de las 3 de la mañana estaban en los centros de votación. Abrieron los centros. Perdón, desde el viernes que instalaron las mesas. El domingo a las 3 de la mañana estaban ya en los centros de votación. Y estar allí, pasando calor. Bueno, teniendo oportunidad de tomar algo, de comer algo. Pero bueno, de pie. Otro sentado. Horas del proceso electoral. 12 horas del proceso electoral. Y después terminar, cerrar, contar, cotejar. Dígame si la mesa le toca auditoría. Abrirla, contar papeleta por papeleta. Bueno, comparar todo. Llevarse el acta. Dejarla en el centro de acopio. Hubo personas que tuvieron 24 horas sin dormir. Eso es un mérito, mira, que yo lo aplaudo. Porque cualquier persona no está 24 horas sin dormir. O no solamente lo de nosotros. Los que eran testigos también del presidente. Porque hay que reconocerlo. El agotamiento humano que está allí. O, ¿qué pasó? Bueno, los análisis los tenemos. Lo estamos haciendo. Y a lo interno. Porque yo creo que la idea no es empezar a gritar o a decir cosas. No. Es revisar. Es mejorar. Es ir a la excelencia. Que yo creo que lo que... Ojo, aquí todos estamos trabajando para que lográramos un cambio en Venezuela. No se logró. No se logró por ahora. Pero lo que sí estamos enrumbados es que el Zulia lo vamos a seguir dirigiendo los zulianos. Que el Zulia lo vamos a seguir teniendo como nuestra bandera. Como nuestra bandera. Yo ahora más reverendo. Si yo soy gobernador del Zulia y con la voluntad del pueblo zuliano el 16 de diciembre me reelige. Repito este once. Pongo al servicio del Zulia nuevamente mi nombre como gobernador. A mí no me van a ver brincando, aspirando a la gobernación de Mirando, la gobernación de Apure. Yo soy zuliano y si para una cuestión real, aspiro mi gobernación que es la del Zulia. A mí no me van a ver entregándome y aspirando por otro lado. Es aquí. Es aquí. Es aquí. Y conformamos un equipo todos. Que en este momento le tocó a Enrique liderizar. Y lo lideró con muchas gallardillas, con mucha entrega. Porque algo si el pueblo zuliano y el venezolano no han reconocido. Le echó piernas, Enrique, a esto. Con mucho corazón. Pregunta a Milagro Palomares del diario Panorama. Buenas noches, gobernador. Hola, Milagro. ¿Cómo estás? Varias preguntas. Considera que los resultados electorales del domingo repercutirán en las elecciones de gobernadores de diciembre. Hoy usted ha podido conversar con Capriles. Entonces, él lo apoyará a usted en el proceso electoral del Zulia. ¿Y qué opinión le merece el acercamiento del presidente Chávez con Capriles a través de la llamada telefónica? Gracias. Gracias. Bueno, primero, me reitero, son dos procesos distintos. Y yo no quiero ser... Mira, hay un 20%, 25%, y lo dicen todos los estudios. Porque aquí el estudio que hace, todo fue el de Feliceja, ¿no? Muy criticado, Félix. Hoy hablé con él por teléfono. Hay un 25% de quienes votan por el presidente que están votando por la opción de nosotros hacia la gobernación. Algo ven. Y yo se los agradezco, porque en verdad yo he trabajado siempre para todo. Yo no hago diferencia. A mí alguien me decía, mire, de los muchachos del ENE no sé cuánto hay misiones, no sé cuánto hay inscritos en el PSU. Pero que se queden ahí, siempre lo que me interesa es que estudien y se gradúen. Yo estoy orgulloso de ellos. A veces caza con calcomanía de un partido. Yo llego igual a los atiendos. Yo creo que eso ha sido un éxito en todo lo que ha sido el recorrido del gobierno del Zulia, en la visión de la democracia social del año 2000 para acá. Por otro lado, el tema de la llamada del presidente, ¿no? Con Enrique. Bueno, parece muy bien. Yo creo que eso tiene sentido, ¿no? Yo creo que no podemos ver a veces las elecciones con vencidos y vencedores. Yo lo dije el día, ya era 27 de septiembre del año 2010, en el porchecito que está allá en la madrugada. Mucha gente recordó esas palabras y yo las vuelvo a traer. Ese día, donde el Zulia de 16 diputados logramos 13, nosotros no salimos a atropellar a nadie. Al contrario, hicimos una primera reunión con los diputados de la Asamblea. Fueron invitados los diputados que no salieron en el equipo de la Zulianidad, sino por el PSUV. Y yo no veo un proceso electoral de vencedores y vencidos. En este proceso más todavía, el gran grado fue la participación. Derrotamos la extensión. Y le ha pido que al 16 de diciembre volvamos a derrotar la extensión. Y el año que viene, en abril, la volvamos a derrotar. Porque quien es verdaderamente el enemigo de un proceso electoral, no es quien se mide por un partido u otro, sino la extensión. Y por otro lado, bueno, no he hablado con Enrique hoy, ayer nos escribimos. Mañana sí lo voy a llamar. Yo creo que tuve un poquito de actividad física estos días y mental. Espero que descanse un poco, pensar tranquilamente las cosas. Mañana sí pienso hablar con Enrique. Ayer nos escribimos, bueno. Y siempre en la comunicación. Yo te convencio que Enrique nos va a apoyar. De eso no me queda la menor duda. Aparte que tenemos una amistad personal. Tenemos unas coincidencias importantes en la visión del cambio, en la visión de lo que es el futuro mejor para Venezuela. En la visión de lo que es la descentralización, que es fundamental profundizarla en estos momentos. En la visión del progreso, de nuevas oportunidades, de inclusión y de desarrollo. Pregunta Alex Carmona del diario...